Tenemos aquí en la marcha a la cultura romeriana, un saludo muy especial para toda la cultura romeriana que está en la diáspora. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por estar aquí. Estamos aquí en nombre de Monseñor Romero, que siempre abogó por la justicia. Esta es una manifestación para pedir el regreso del Estado de Derecho y también respetar los derechos de los trabajadores, no solo los médicos y los maestros, sino de todo salvadoreño. Monseñor Romero sigue vivo en cada momento. Monseñor Romero está más vivo que nunca, pero es nuestra responsabilidad como la población civil de hacerlo vivo, de poner en práctica el legado que nos ha dejado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias.